Tenemos en la línea a José Manuel López Campos, el expresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto. Pues me gustaría preguntarle de inicio, ¿qué le parece las medidas del gobierno federal de haber pospuesto el tianguis turístico? Bueno, pues mira, adicionalmente a este anuncio que se dio hoy en la mañana, quiero decirte que estoy en este momento en Acapulco, en la Convención de la Asunción de Bancos de México, en el que se ha hablado entre los temas que se han tratado el día de hoy, ha sido uno de ellos el tema del efecto que tiene para la economía mexicana, para la economía del mundo entero, pero para México en particular, el coronavirus. Con respecto al tianguis turístico, creo que fue una decisión responsable, una decisión en la que se antepuso la salud de los mexicanos, incluso de los visitantes extranjeros, porque a este evento habían confirmado su asistencia participantes de 46 países. Claro. Y los 12 casos que tenemos del coronavirus en México han sido todos contraídos en el extranjero, y por contacto con personas con esta enfermedad, o sea, de nacionalidad extranjera, de manera que creo que en Concanaco estamos convencidos de que era lo pertinente y lo que había que hacer en este momento. Claro. Pero también hay que ser muy claro, no se canceló el tianguis, únicamente pospuso. Sí, sí. Sí, en ese sentido, pues están confirmados los expositores y los participantes, los países para meses venideros. Sí, José Manuel, lo escucho. Sí, perdón. O sea, lo anterior no pasó al aire. Sí, no, sí, pasó al aire todo lo que usted nos acaba de comentar. Lo escuchamos claramente, la primera pregunta. Le vuelvo a hacer la segunda pregunta. Le decía que finalmente siguen confirmados todos los países participantes para los meses venideros cuando finalmente se realice el tianguis turístico. Sí, bueno, incluso el gobierno de Yucatán piensa que puede haber hasta un incremento de países, o sea, de mayor número de participantes, porque va a haber un mayor tiempo de promoción con los compradores extranjeros por estos meses que van a transcurrir hasta septiembre, que será el siguiente evento, y por el interés que se había manifestado. Claro. Quiero decirte que el número de participantes que tendrían en este tianguis de haberse realizado sería el mayor de todos los eventos que ha tenido el tianguis turístico de México en vez de su creación. Claro. O sea, que se espera que sea un éxito aún con el hecho de que se haya pospuesto. Claro. Ahora, ¿qué medidas va a tomar con Canaco? Mientras tanto, ya dentro del sector turístico, sabemos que va a haber algún impacto mientras se siga desarrollando el coronavirus. Esto de manera natural, cancelaciones de vuelos, cancelaciones de reservas en hoteles. Mientras tanto, ¿qué va a hacer la con Canaco para poder paliar este tipo de efectos negativos? Pero la con Canaco ya está trabajando en eso. Estamos promoviendo más el turismo nacional, en donde no tenemos el problema de la importación del virus de personas contagias en el extranjero, en primer punto. En segundo punto tenemos, bueno, hoy estamos en un fin de semana largo, o sea, uno de los fines de semana largo del año, que esperamos que no tenga una repercusión en cuanto a cancelaciones, porque son básicamente de turismo de con nacionales. Y de la misma manera pensamos que sucedería lo mismo para las vacaciones de Semana Santa y Pascua, que están muy próximas, porque el 84% en años anteriores es de turismo con nacionales en nuestro país. Así que la ausencia de visitantes extranjeros que se podría dar por lo que estaba sucediendo a nivel global con esta pandemia del coronavirus, se podría reponer con los mexicanos que no van a salir al extranjero para evitar ese riesgo. Entonces, por el momento ese no es el problema principal. El problema principal es que tenemos que pensar en estrategias en las que se empezará a trabajar desde la próxima semana con la Secretaría de Turismo y las organizaciones que estamos relacionadas con el sector, como con Canaco, para definir estrategias concretas que puedan ayudar a la promoción, a la discusión y a la atracción de turismo, no solo extranjero, sino nacional, en los destinos de México. Claro. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Financiero Bloomberg. Buenas noches. Bueno, y esperemos que esta contingencia se resuelva en el menor tiempo posible, no que suceda lo mismo que en 2009 con la influencia. Claro, claro, y en otros países como los europeos, donde se ha salido de control. Esperemos que en México no suceda. Gracias, muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Hasta luego.